Realmente difícil. Hoy tengo para ti una cosa ya que a colación de lo que estás diciendo, he traído un reto para ti y para todos ellos. El reto consistía en hacer que esas personas que estaban tranquilamente sentadas en el banco, se fuesen del banco para que yo ocupar... Estoy como muy nerviosa. Estamos delante de un banco de un parque, ¿no? Hacer que se fuesen. Las personas que están ahí tranquilamente en el banco, que se fuesen y sentarme yo. Pero esto es muy fácil. Le puedo decir, ¿se puede ir, por favor? No podía utilizar palabras. O sea, no puedes utilizar palabras, ni tocarlas, ni nada de nada. No es tan fácil ahora. Y tienes pruebas para demostrar algo, para que lo veamos en imagen. Por favor, Juan G., después de ocho años, dale a play y vemos el show. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!